¡Hola amigos! Nos encontramos en Hotel Nickelodeon y en este video les vamos a enseñar todo lo que pueden hacer y cómo aprovechar al máximo su estancia en este resort. Pues vamos a divertirnos. ¿Están listos chicos? ¡Sí capitán! ¡Estamos listos! ¡No los escucho! ¡Sí capitán! ¡Estamos listos! Amigos, estamos muy contentos, muy emocionados porque ya hace casi un año que reservamos este hotel y por fin se llegó la fecha. Estoy listo, estoy listo, estoy listo. Ahora sí, vamos a ver si realmente vale lo que cuesta. Nuestra recomendación para venir a este tipo de hoteles que no son nada baratos es que reserven con anticipación y vayan pagando mes con mes, poquito a poquito. Y así no se siente tan duro el gasto. Y ya se la saben, pueden reservar este hotel mediante nuestra agencia de viajes sin postal tours. Estaremos muy contentos de ayudarles en todo lo que necesiten. Aquí les dejamos todos nuestros datos de contacto. Y lo mejor de todo, como les digo, es que pueden ir pagando poquito a poquito antes de que llegue su fecha de entrada. Primero que nada, Nickelodeon es un hotel de lujo, de tipo todo incluido. De hecho, tiene cuatro diamantes y es 100% familiar. Y lo interesante de este hotel es su temática, que justamente es Nickelodeon. Vamos a encontrar detalles y referencias de todos los personajes de Nick por todas las instalaciones del hotel. Por eso, por eso, yo estoy bien emocionado, bien contento, amigos. Voy a ver las caricaturas que yo veía cuando era niño. Se encuentra aproximadamente a 30 minutos del aeropuerto de Cancún. Y lo padre es que también ya está incluido el transporte redondo al aeropuerto. Y sin duda, otro de los atractivos principales es el famoso parque acuático Nick. Y no se preocupen que nosotros les vamos a enseñar todo, todo, todo. Sin postal al servicio de la comunidad. Miren, apenas uno llega y Bob Esponja ya te recibe con los brazos abiertos. ¡Hola, Bob Esponja! Bienvenidos a Nickelodeon, Riviera Maya. Los saluda Arturo. Les doy la más cálida bienvenida. ¿Están listos para divertirse? ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos! ¡No los escucho! ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos! ¡Viven, capilla, debajo del mar! Amigos, de verdad que está impresionante el lobby. Aquí luego, luego tenemos la piña de Bob Esponja. Siento que voy a querer foto en todos lados. Por allá en el fondo tenemos el área de check-in. Eso está bien padre porque son figuras de todos los personajes. Aquí tenemos a Blue. Este de acá es Plankton. Señor Pantalones Cuadrados. Angélica de Aventuras en Pañales. Los sillones, obviamente, también tienen que ser temáticos coloridos. Color fosforiloconic. Por aquí, miren, nos está viendo Carlitos. Y acá me está viendo Rubí con un juguito. Este de por acá es el área de espera para cuando se está haciendo check-in. Mientras los niños por aquí se pueden poner a jugar. ¡Ey! ¡Apa! Miren, así nos reciben con estos coctelitos. ¡Saludcita! ¡Anda Bob! ¿Cómo andas? ¡Uuuh! ¡Muy bien! Y se armó la fila, ¿eh? Para tomarse fotos con el Bob Esponja. Toda una celebridad. Nuestro Pantalones Cuadrados. ¡Uuuh! Hola señor Pantalones Cuadrados. ¡Muy bien! Estoy chido. ¿Me tomas foto, bebé? ¡Sí! ¡Uuuh! Oigan, y les recomendamos bajar la aplicación de Hoteles Carisma porque ahí es donde están los horarios en los que salen los personajes, otras actividades, los menús de los restaurantes. Gracias a la aplicación supimos que estaba Bob Esponja. Y ahí para que más o menos se vayan ubicando, el hotel está dividido en tres grandes edificios. El primero es el lobby, el segundo son las habitaciones y el tercero es el parque acuático. Ahorita ya llegamos al edificio de las habitaciones, vamos a conocer la nuestra. ¡Uuuh! 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 Miren, aquí está Leonardo con una cámara para tomarnos una fotografía. ¡Uuuh! ¡Leonardo fotógrafo! Solo por la cámara ya se volvió mi personaje favorito. ¡Ja, ja, ja! Miren y así es la entrada del edificio de las habitaciones, está súper bonito. Por acá tenemos una tiendita, ahí hay arbolitos de Navidad, hay personajes por acá, unas alitas tematizadas. Miren, por acá tenemos algunos personajes, la cabeza de A. Arnold. Creo que este es el ojo de reptar. Está increíble, ¡guau! Oye, ¿y ya habliste? También hay un aroma como muy especial. Sale desde ahí, mira, ya caché. ¡Ah! Ya viste de dónde sale, de la lampa. Por aquí tenemos guest service, ahí pueden pedir información, hacer reservas, ahora sí que todo lo que necesiten. Pues bienvenidos a nuestra habitación, en esta ocasión nos tocó la 635. Y antes de darles el room tour, lo primero que tienen que saber es que las habitaciones de este hotel están diseñadas para familias de 5 personas. El máximo de adultos que pueden entrar es de 3 adultos con 2 niños o 4 adultos sin niños. Pues ahora sí, ahí les va el recorrido por nuestro cuarto. Nos parece que son habitaciones bastante amplias. Miren, cama king size, con los detallitos ya de los personajes. ¡Cawabonga! Como dicen las tortugas niñas que están por allá arriba. ¡Cawabonga! Miren, tenemos una bocinita que uno puede moverlo a donde sea dentro de la habitación. Por allá está la televisión que no vamos a utilizar. El primer baño que tiene dos lavabos para que Rubí no me moleste. Cada quien tenga su espacio personal, todas las amenidades, muy importante. La báscula para ver, medir todo lo que nos embutimos. Trono real, una tina y acá, miren, atrás de plankton está una regadera como tipo cascada. Saliendo de la cama principal tenemos esta mesita que es para el room service. Está incluido a las 24 horas del día. Por acá tenemos un sofá cama que es para las otras personas. Este se extiende y de este lado tenemos otra cama secreta. ¡Chequen! ¡El mejor día! Está súper moderno y es muy bueno para ahorrar espacios. Nos está encantando toda la decoración. Hay muchísimos detalles de Nick. Por aquí tenemos un cojín de reptar, de las tortugas ninja. Un cuadro con el famoso zeppelin de Nick. Miren, Dora el explorador jalándolo. ¿Qué tal? Allá está el moco verde. Por acá tenemos la leyenda de Cora. Es como un cuadro, un sketch, un boceto. Más cojines por acá, las medusas y Gary de Bob Esponja. Está increíble, amigos. Miren, estas florecitas también son referencia a Bob Esponja. Y como la habitación es para cinco personas, hay dos teles, hay dos aires acondicionados y hay dos baños. El segundo baño está al lado de la puerta principal. Y tenemos un lavabo, un trono real y otra regadera de cascada. Vean nomás esta chulada. Esto que tenemos aquí es el casco de arenita. Llegó la hora de hacer la prueba del frigobar. Chan, 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 chan. No, vean esto. Bob Esponja en el frigobar. Estoy hinchido. Y pues tenemos por aquí agüitas, lechitas, refrescos, juguitos, juguitos para adultos. Sonido glorioso. A su salud, amigos. Me encanta hacer esto. Y esto lo reflean todos los días. No, vean esto. Vean los portavasos, están chidísimos. Bob Esponja. Por aquí hay unas papitas y unos pretzels. Y para familias más grandes, está esta puerta, amigos. Se conecta a la otra habitación. Entonces, se pueden conectar dos habitaciones. O sea, para máximo 10 personas. Y vean nomás que tenemos por acá. Un balconcito con esta increíble vista. Y esta alberquita. Y miren, las habitaciones tienen esta puertecita para la seguridad de los niños. Está padre, ¿eh? Bien implementada. Pues todavía ni tenemos niños, ¿verdad? Pero yo creo que sí es muy útil esa cosa. En total son 280 habitaciones. Y algo padrísimo es que todas, absolutamente todas, tienen vista al mar. Y esta alberquita fuera de su habitación. Se comparte con todo el piso, pero tienen alberquita afuera de su balcón. Y los precios pueden variar dependiendo de dos razones. Por las camas, ya sea si eligen una king o dos queen. O por la ubicación. Las habitaciones de los pisos intermedios son las más económicas. Luego siguen las del piso de hasta abajo. Y las más caras son las que están hasta el último piso. Las penthouse. Solo para recalcar, la habitación en donde estamos nosotros es una king en el penthouse. En el piso de hasta arriba. Las habitaciones estándar están en los pisos de abajo. Pero todo, todo es exactamente lo mismo que acaban de ver en nuestra habitación. La única diferencia es que las de abajo tienen como un techito. Estas están como más abiertas hacia el cielo. Esto es por atrás de las habitaciones. Vean la vista, todo verde, el manglar. Y de verdad que los detalles en cuanto a la arquitectura y la decoración están increíbles sobre todo. Pero dominan el color naranja y el verde. Y vean qué vista a la naturaleza. Wow. Miren nomás quién está ahí. ¡Bluuuu! Encontraremos una huella. Esta es la primera. ¡Ey! ¡Eso, abrazo! Oigan, y aprovechando que ya andamos por aquí, venimos a la alberca de las habitaciones. Miren, todos esos de ahí son los cuartos. Como les decíamos, todos tienen vista hacia el mar. ¡Uuuh! Está increíble ese azulejo. Las medusas de bobo esponja. ¡Uuuh! Las florecitas. ¡Uuuh! ¡Qué bonito! Hay dos barecitos dentro de la alberca. Ese de por allá es Wanda y el del otro lado es Cosmo. Y vean nada más quién no me esperó. Luego, luego se echó la alberca, Rubí. ¡Vente! Ahí voy, ahí voy. ¡Uuuh! Sí está fresquecita, ¿eh? El agua de esta alberca no está templada, pero pues apenas para el calorón que hace. Miren, por acá tenemos otra medusa. Vamos a atrapar medusas. Vamos a atrapar medusas. En cuanto al check-in, la entrega de habitaciones a las 4 de la tarde, pero uno puede llegar desde las 12 del día para hacer uso de todas las instalaciones, la alberca, el parque, los restaurantes, etc. Si llegan antes de las 12, no les van a dar acceso, van a tener que esperarse en el lobby. Así que no hay esta recomendación, lleguen a partir de las 12. Miren, ya nos entregaron nuestros brazaletes. Está bien padre, nos tocó el ojito de boba esponja. ¿Les gustan? Están bien chidos, ¿no? Detalles, detalles y muchos detalles. Miren, el slime en el edificio. Pues ya nos venimos por unos juguitos. En todas las barras hay bebidas para adultos y para niños. Aquí para combinar con el color naranja, ya nos pedimos una bebida radioactiva. No sé qué era, es April Spritz. Ya saben, la naranjita. Y vean los vasos. Tienen Níquel Odio. Saludcita, saludcita. Saludcita. Miren, y estas habitaciones también están muy padres porque son las que dan directamente a la alberca. La nuestra está allá arriba, allá arriba, allá arriba. Y qué a gusto, miren, sale uno del balconcito y directamente a la barra. La verdad, esta alberca está súper tranquila, casi no hay gente. Y es que la mayoría de los niños prefiere estar en el parque. Así que si un día quieren un día de relax, este es el lugar. Y en cuanto a la barra, las bebidas son premium, así que ya se la saben, amigos. Si se van a pedir su piña colada, pídanla con Habana 7. Por allá vemos Absolut. Hay Buchanan, hay Bombay Tanker. Escal 400 conejos. Escal 400 conejos. ¿Qué tal el menú, amigos? A ver, ¿qué se les antoja? Un Wanda colada, un deseo de Wanda. Acá está el Ice Vicky. Vicky, vicky, vicky. Esa Vicky. ¿Por qué odias a Vicky? Es la niñera malvada de Timmy. La vamos a pedir para tomárnosla. Miren, el de Cosmo es el mismo menú, nada más que está Cosmo aquí. Ahora sí, Saludcita con una Wanda colada, que es una piña colada, pero rosa. Y José se pidió. Este es un Ice Vicky, vicky, vicky. Este tiene tequila, amareto y frambuesa. Saludcita, saludcita. ¡Jos, está fuerte este! Y en cuanto a las toallas, ¿son de libre uso? No, son de tarjeta. Esto nos encanta de estos hoteles, porque ya no andamos preocupados por perderla o por perder la tarjeta. Y obviamente también hay un chapoteadero. Y miren, aquí el salvavidas es Bob Esponja. Y por allá está Dora el Explorador y el Botas. ¿Qué tal? Una selfie aquí con mi compadre. Ahora Bob Esponja con Patricio. Hola de nuevo, Bob. Patricio, ¿dónde estabas, Patricio? Comiendo. ¿Fotito, fotito o qué? ¡Ale, cosquillas, ale, cosquillas! ¡Adiós, chicos, adiós! Rubí no se quiere ir, véanla, no se quiere ir. Véanla, véanla, no se quiere ir, sigue tomándoles fotos. Pero ahí andabas confundiendo a Patricio con Calamardo, ¿eh? No, ya, jamás. Patricio se ha llevado mi corazón, lo amo. Y por todos lados hay spots muy fotografiables. Miren, por aquí está, creo que es el sillón verde de Rocco. Fotito, fotito. Fotito, fotito, ponte. Miren, y para los que quieren contemplar el mar desde acá arribita, aquí están unas sillitas al lado de Patricio capturando medusas. ¡Eh, Patricio! ¿Cuántas llevas capturadas? Baby, baby, tómame foto con Patricio, foto con Patricio. Mírenlo, mírenlo cómo bailan. Oigan, amigos, y en cuanto a precios, para que más o menos tengan una idea, tengan referencia y no se los vayan a estafar. Porque ya saben que en internet luego salen precios muy bajos, pero que son ofertas falsas. La noche más económica con descuento que nosotros hemos visto anda alrededor de $10,500 pesos, $550 dólares para dos personas. Y ya si van agregando más personas, pues también incrementa el costo. Lo que sí es que bebés hasta los dos años no pagan, de tres a nueve pagan como niños. Y de diez en adelante ya se consideran adultos. Ya son niños grandes. Ahora sigue foto con Marshall, amigos. ¡Yay! ¡Adiós, Marshall! ¡Adiós! Amigos, y en cuanto al mar, debemos advertirles que la playa no es el fuerte de este hotel. Sobre todo en época de sargazo, se pone feo, feo, con F de foco fundido. Todo está café. Así que para que no esperen ese color turquesa característico de Cancún o del mar Caribe. Desafortunadamente, esta es una de las zonas a donde más llega sargazo. Y ahorita, por ejemplo, que ya no es temporada de sargazo, el mar sí se ve más limpio, pero hay bastante pasto marino. Entonces, de todos modos, no se ven los colores turquesa. Miren, hasta allá, hasta allá, ya no hay pasto marino. Ahí sí, los colores se ven chulos. Oigan, esas piedritas que se ven allá enfrente es un proyecto del hotel. Si lo vemos desde arriba, tiene forma de serpiente. Se implementó para ayudar al ecosistema y sirven como casitas para los peces. Amigos, pues llegamos a nuestro primer restaurante, Fondo de Bikini, donde abundan las medusas y los pantalones cuadrados. Y es que, como sabrán o no sabrán, Fondo de Bikini es donde vive Bob Esponja. La verdad, nos encanta que todo está tematizado, los detalles están increíbles, la arquitectura, todo está padrísimo. Miren, por ejemplo, esas tablas de surf son de los personajes. Ese es Patricio, Calamardo, Don Cangrejo. Los alimentos y bebidas también hacen referencia a Bob Esponja. Este, por ejemplo, se llama La Fórmula Secreta. Y el de Rubí, el paraíso de las piñas. De hecho, cada restaurante, cada bar tiene sus bebidas insignias. A su salud, amigos, a su salud. Este tiene ron, piña y arándanos. Ah, está buenísimo, ¿eh? ¡Wow! Este restaurante es a la carta y ya nos pedimos unas costillitas glaseadas, un aguachile de camarón y un pokeball de atún. ¡Provechito! Súper, súper rico. Las costillitas de cerdo, ¡wow! Están bien tiernitas, ¡wow! Si nunca se han comido un platanito frito con un aguachile, háganlo. Esta combinación está espectacular. Pues ya nos trajeron otra bebida, saludcita con calamardo y Bob Esponja. ¡Shaluchita, saluchita! Siguiente platillo, los tacos de camarón empanizado. Ya vienen preparados con col, yo le echo un poco de cebollita, vamos a ver qué tal. Está bien delicioso también, ¿eh? De postre, por aquí tenemos un perlita, que es un pie de nuez y manzana y por acá un flan de cajeta. Se ven muy bien los dos. Chulada, están súper, súper ricos. El flan de cajeta probablemente sí sea el más rico que he probado, ¿eh? ¿Qué opinan de nuestra vista, amigos? Vista al mar increíble. Y obviamente no podía faltar la fotito en el balcón. Hay que aprovechar la vista. ¡Eh, qué buena idea! Miren, Rubía rellenó los termos sin postal tours. Muy bien, bebé. Mira, tienen Rubí y José. ¡Saluchita, saludcita! ¡Saluchita! Oigan, pues esto de tener alberquita con esta vista en tu cuarto, está increíble. ¿A gusto, baby? Sí, sí, súper, súper gusto. Y con esta compañía. ¿Cómo que? ¿Le dudaste o qué? No, o sea, tú conmigo. Tú eres la buena compañía. Pues sí. Discúlpenlo, ya le dio mucho el sol. Bajo del mar. No, bebé. Bajo del mar. Esa es otra compañera, mamá. No, ese ni que la dio. No, bebé. Ay, discúlpenlo, amigos. Rubí no vio muchas caricaturas en su infancia. Lo bueno es que le echa galleta. Le echa ganitas, no pierda la actitud. Sí, amigos, les voy a ser bien sincera. Yo en mi infancia era más de hacer deporte, de salir a jugar. Veía menos caricaturas. Aquí, aquí el emocionado era José, que contaba los días para venir. Estaba de que ya casi llevamos a Nickelodeon. Pero lo bueno es que me está explicando todos los personajes, también para que me emocione. ¡Sí, Nickelodeon! Hotel Nickelodeon. ¡Ay, qué delicioso! Tiene calor. Oigan, y se preguntarán, no tengo barandal, ¿dónde voy a colgar mi ropa mojada? Pues miren, aquí están estos tendederos en donde pueden poner sus cosas mojadas. Y como todos los hoteles de por acá, hay precios de temporada alta y temporada baja. Lo que sí es que no hay noches mínimas de reserva. Ustedes pueden venir una noche si ustedes quieren. Solamente en días festivos, ahí sí el hotel pide reservar tres noches como mínimo. Por ejemplo, Navidad, Año Nuevo, Día de Gracias, El Grito. El resto del año es libre. Nuestra recomendación para aprovechar al máximo el hotel es que se hospeden por lo menos dos noches. El primer día llegan, se acomodan, al segundo día van al parque y el tercero ya en la salida, pues aprovechan el restante del hotel. Oigan, pues no estará tan bonita la playa, pero está súper a gusto para venirse a acostar a un camastro a ver el atardecer. El sonido del mar es muy relajante. ¿Te estás relajando? Demasiado. Me voy a quedar aquí dormida. A ver si no nos comen los mosquitos. Ay, no, ojalá que no. Oigan, amigos, si alcanzan a ver esa línea azul, está como media rara, ¿no? Como que muy marcada, vean. En el mar, la vida es más sabrosa. En el mar, todo es felicidad. Qué bonito atardecer nos tocó. Amigos, pues ya nos venimos directo y sin escalas a cenar. El único restaurante que requiere reserva es el de comida italiana que se llama Piazza. Obviamente es alusivo a las Tortugas Ninja porque a las Tortugas Ninja su comida favorita es la pizza. Y déjenme les paso el chisme que no se quiso sentar conmigo. Prefirió sentarse con Leonardo, Rafael, Donatello. ¿Quién? ¿Cuál me faltó? El último. ¿Una pista? Que pilla sextina. Mírenla, mírenla. Ya se puso a buscar en internet. Bebé, es cultura general. Bueno, como les decía, José prefirió sentarse con su amigo. Se me olvidó otra vez. Miguel Ángel, bebé, Miguel Ángel. Miguel Ángel. Y bueno, como dato curioso para los que no saben, las Tortugas Ninja tienen nombre de cuatro artistas súper, súper exitosos del Renacimiento. Aquí mi compadre tomó su nombre de Miguel Ángel, quien hizo el David o pintó la capilla sextina. Y pues bueno, aquí ya nos trajeron los alimentos. Por aquí tenemos un carpaccio de res, raviolis con espinacas y una ensaladita con queso de cabra. Pues provechito. Qué rico carpaccio. La ensaladita. Wow, también está delicioso. Y vámonos con los raviolis. Recomendación del mesero, vamos a ver qué tal. Tu cara lo dijo todo. Están bien deliciosos. Ya se la saben amigos, cuando José dice tres veces es que sí estuvo bien bueno. Ya llegó nuestra pizza, pedimos una splinter que es de carnes. Y seguimos con las referencias porque splinter es el maestro de las Tortugas Ninja. Oye, pues justamente trae una pizza. A ver, ponte igual que él. Eso. Igualitos, igualitos. Miren, y esto que queda era una bebida de la casa. Champán con puré de durazno. Estaba bien bueno amigos, bien bueno. Pedimos todos los postres porque nos dijeron que estaban chiquitos. Pero no están tan chiquitos, a ver si lo logramos. Pero bueno, queríamos probarlos todos. Por aquí tenemos un cannoli, tiramisú, flan, tarta de chocolate y panna cotta. Y cuál fue el veredicto, cuál es el más bueno. Creo que tengo que volvernos a probar. El panna cotta y el tiramisú fueron nuestros favoritos. Pues, díganle adiós a Miguel Ángel, amigos. Adiós, adiós, amigos. Miren, en realidad solamente hay dos mesas con Tortugas Ninja. Allá atrás estaba Miguel Ángel. Por allá está Donatello. Acá en el área de espera está Leo. Ya Rubí se quiere quedar con Leo porque yo me quedé con Miguel Ángel toda la cena. Adiós, bebé, adiós. Y aquí antes de entrar está Rafa. ¿Qué hubo, Rafa? Oigan, y en cuanto a vida nocturna, al ser un hotel muy familiar, la verdad es que está tranquilo. El bar que cierra más tarde es el del lobby y todos los días hay diferentes eventos. Hoy, por ejemplo, hubo un espectáculo de burbujas. Los niños estaban súper contentos. Y más al rato va a haber música en vivo. Y algo que nos encanta es que este lugar también está tematizado. Miren, por ejemplo, está esta pared con cuadros de las caricaturas. Está increíble. Qué buenos recuerdos, ¿no, amigos? Franny Stimpy, Helga, la zona de naranja de Kenaniquel, Rocco Cato, los Rugrats. Ve, por allá está A. Arnold. ¿Alguien se acuerda de esa caricatura, amigos? A. Arnold. Y cabeza de balón. Y de este lado hay televisores que están pasando las caricaturas, miren. Ahí está cuando los papás de Arnold lo dejaron. Allá arriba está Invasor Sim. Por allá los Rugrats o esponja. Monstruos, no manches. Tiene muchísimo que no vea monstruos. Por allá, Avatar Cora. Estaría increíble que te dieran como unos audífonos para poder escuchar las caricaturas. Porque, pues, realmente no tienen audio, solo están ahí como de adorno. Miren, y además de bar, también es como una sala de juegos. Por aquí tenemos una mesa de billar y allá tenemos maquinitas. Aquí las bebidas de la casa. Por aquí tenemos un shredder que es margarita de pepino con sal de chile. Y este es un reptar. Es bourbon con limón y menta. ¡A su salud, amigos! ¡Ya va a empezar la música! 346 minutos más tarde. ¡Buenos días, Alegría! Pues ya también nos metimos a nadar para tomarnos la fotito. Que la verdad, yo no se los recomiendo porque el agua está fría, amigos. Pero ya saben que Rubí, aunque el agua esté fría, caliente, en condiciones extremas, ella se va a meter para la fotito. No le hagan caso, está soportable. Está soportable. No, sí está fría, sí está fría. Mejor se pueden tomar la fotito acá desde el balconcito, bien a gusto. Sentaditos en la barda. ¿Ay, por a poco no? Estuvo bien padre ver el amanecer desde tu propia alberquita. Bueno, sí estuvo muy, muy padre. Pero el primer chapo son fijos. ¡Selicitos, salicitos, salicitos! ¡Ay, mi amorcito, mi amorcito, mi amorcito! Y para transportarse entre los edificios del hotel están estas vans. Aquí están pasando constantemente para que uno se suba y pues ya, se va al otro edificio. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Gracias! ¡Vámonos, es una gracera! ¡Adelante! Oigan, está bien padre porque hasta incluso en los transportes ponen la música de los personajes. Amigos, ahorita vamos a un desayuno muy especial, tan especial que nos costó 129 dólares. A cada uno, no está incluido, es el famoso desayuno con los personajes en pijama. Pues vamos a ver si vale la pena. De hecho, ya vamos un poquito tarde, así que ¡córrale, córrale! ¡Vétele, Turbo! ¡Vétele, Turbo! Mi moza de bienvenida, gracias, gracias. Saludcita. Ya nos pasaron a nuestra mesa, amigos. Vean nada más. Con frutita, panecito, cereal, leche, de todo un poco. Hasta para jugar con Dora la Exploradora nos recibieron, ¿eh? Oigan, y nos encanta que en todos los restaurantes ponen mantelitos con crayolas para que los niños se entretengan en lo que llegan los alimentos. Empezamos con una frutita, amigos. Sandía, papaya y unos frutos silvestres. ¡Ahí viene Dora, ahí viene Dora y botas! ¡Ahí viene lo de Pau Patrol! ¡Hola, Che! ¡Hola! ¡Hora de la foto, hora de la foto, amigos! ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, Che! ¡No, los cinco, Che! ¡Ahí viene lo de Pau Patrol! ¡Bien! ¡Los cinco, los cinco! ¡Eso! ¡Vienen de Rosa las dos! ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Ahora vamos con Dora la Exploradora! ¡Ahora vamos con Dora la Exploradora! ¡Gracias, botas! ¡Adiós, Dora! ¡Ay, qué bonita! ¡Me encantó Dora! ¡La amo! ¡Wow! ¡Vean esto! Dora y botas, Chase y Sky nos mandaron sus autógrafos. ¡Woo! Ya llegaron los platos fuertes. En este desayuno hay tres opciones. Hot cakes para los más pequeños. Chilaquiles con castacán, que fue lo que yo pedí. Y Rubí pidió omelette de langosta. ¿Eh? Uno puede elegir cualquiera de las tres opciones. ¿Qué tal está la langosta? Está bien bueno, ¿eh? ¡Ah! ¡Esto se va a descontrolar! ¡Miren, no necesitamos niños aquí! ¡Hosé está más emocionado que qué niño! Oye, Wanda tiene una pijama como la de tu mamá, ¿eh? ¡Se anda escondiendo el cosmos! ¡Oye, está bien chida tu pijama, ¿eh? ¡Adiós! ¡Bye, bye! ¡Bob Esponja y Patricio! ¡Oye, está bien padre tu pijama, Bob! ¡Eso! ¡Oh, oh! Y la tuya también, Patricio. La tuya también está muy bonita. Y a la cuenta de tres van a gritar cangrebur. ¿Listos? ¡Una, dos, tres! ¡Cangreburger! ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos, tres! ¡Oye, oye! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Gracias! ¡Gracias! Espero se hayan divertido con mi show. Gracias. ¿Qué pasó con ese sombrero? ¡Ay, no le calculé! Yo creo que me vieron más flexible, pero no. Oigan, pues lo padre del desayuno Es que son poquitas familias Y pues uno puede interactuar con los personajes Abrazarlos, pedirles la foto Echarse el bailecito Está muy padre, muy divertido Y las pijamas de todos están bien bonitas Muy originales Ya Bob Esponja también nos mandó su autógrafo Patricio, Wanda y Cosmo El de Cosmo también está muy chido Oigan, de toda la emoción de que salieron todos Ya ni nos acabamos la comida Ahorita ya vamos a terminar Y entonces nena, ¿qué opinas? ¿Vale la pena o no vale la pena el desayuno? Pues yo creo que para una ocasión muy, muy especial Sí vale la pena Porque pues sí, para nosotros mexicanos La verdad es que sí está muy carito Pero la verdad es que está muy divertido Muy entretenido Si nosotros estábamos así de emocionados No me imagino los niños Así que para una ocasión especial Sí lo recomiendo ¿Tú qué opinas reptar? ¿Tú sí lo recomiendas? Ahí lo tienen Reptar lo ha dicho todo amigos Y para las familias que traen bebecitos El hotel ya también incluye Cunas, carreolas, calentadores de bebé Monitores Calentadores de biberones Calentadores de biberones No, de bebés no De biberones Y todo eso ya está incluido No tiene ningún costo adicional Se nota que no tiene bebés, ¿verdad? Y ahora sí que todo, todo Para que su estancia sea agradable con bebés Oigan, estuvo bien loco Porque entramos a la habitación Y luego, luego sonó el teléfono ¡Era Bob Esponja! ¡Hurra! Estoy listo, estoy listo Estoy listo para comenzar el día Este es un gran día para pescar medusas Oh, ahí están las tortugas ninja Oh, están haciendo lagartijas El Mikey, el Rafa ¡Woo! ¡Woo! Eso Eso Díganle adiós a Rafa y a Mikey Adiós ¿Van a comer? Sí Pizza Ah, pizza Muy bien Provechito, provechito Adiós Gracias Gracias Pues ya nos venimos a una de las partes más divertidas del hotel Que es el Aquanik El parque acuático de Nickelodeon Para entrar, escaneamos esta pulserita Que es la misma con la que entramos a las habitaciones La pulsera poderosa de Nickelodeon Que si la ven, tiene como el ojito de Bob Esponja Está bien padre Miren, y lo primero que nos recibe es reptar ¡Oh! Está gigante Está bien chido Foto, foto, foto De hecho, el reptar es muy importante Porque justamente aquí al ladito Es donde salen los personajes Solo hay que estar pendiente de las horas en la aplicación ¡Woo! Vean esto Está increíble Los totems de Bob Esponja ¡Woo! Foto, 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 foto ¡Woo! Y aquí atrasito, amigos Tenemos fondo de bikini ¡Bienvenidos! Está súper padre La casa de Bob Esponja La casa de Calamardo ¡Oh! La casa de Patricio Que es una piedra El automóvil de Bob Esponja Cuando chocó Miren, 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 miren ¡Woo! ¡Robo Plankton! ¡Woo! ¡Ja, ja! Está bien chido este ¡Ja, ja, ja! Pues ahora sí, amigos A lo que venimos A echarnos un chapuzón ¡Qué delicia! ¡Mi niñote, mi niñote! ¿Te estás divirtiendo, baby? ¡Sí! Y aquí en el parque También hay barra libre Ya nos pedimos unos ojos rojos ¡Saludcita! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué delicia! En este parque acuático Hay más de 20 toboganes Dos ríos Una alberca de olas Y más actividades Que ahorita les vamos a mostrar Ahorita vamos a entrar Al río lento Para relajarnos un rato Refrescarnos Pues al agua patos, amigos ¡Echame una empujadita! Pues está Agustín, ¿eh? No mide ni un metro De profundidad la alberquita Entonces, pues uno se puede ir En la donita Nadando O incluso hasta caminando ¡Ahí viene el agua! ¡Ahí viene el agua! ¡Ahí viene el agua! Por si tenías calor, bebé Yo estoy intentando subirme Así como Rubí Pero siento que me voy a atorar Si me subo así, ¿eh? No, no te atoras A ver, ahí voy ¡Eh! ¡Sí lo logró! Díganle Dios a Ang Y los cuatro elementos Gracias por salvar al mundo Y miren, nos encanta Que en este río Uno va viendo personajes Y aquí nos encontramos A Bob Esponja ¡Adiós! Miren, por allá está Wanda Y acá del otro lado Está Cosmo En forma de tortuga ¡Ah! ¡No me mojes, Wanda! Y para los más pequeñitos Existe esta área exclusiva Para ellos Que se llama Pau Patrol Aquí es básicamente chapoteadero Pero también tiene tobogán Es todo en miniatura Está bien bonito ¡Wow! ¡Eso está increíble! ¡Quiero hacerlo! Escuchen, escuchen Hay algo que no podemos perdernos Todos los días a la 1.30 de la tarde ¡Es hora del slime! ¡Vamos al slime! De en medio de la piña Y de fondo de bikini Avientan gran cantidad de líquido verde ¡Vamos, vamos! ¡Es hora del slime! ¡Es hora del slime! ¡Es hora del slime! Eh, 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 eh Dele, dele al lado, al lado Arriba, al lado, al lado Eh, 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 eh ¡Para, al lado, 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 al mira ya puso el mal ejemplo josé no manchen vean esto está súper verde era era le llamaban blanco espero que se le quite y les digo si se le quita o no a la ropa oigan algo que sí hay que reconocer es al equipo de animación tiene una pila una energía la verdad es que si hacen un trabajo muy muy padre de estar ahí animando a los niños están muy bien organizados y la verdad es que si invitan a que uno se involucre en las actividades miren nunca había visto una de las toallas de tipo natación de las que secan rápido en un hotel que chido y obviamente verde y naranja ahora venimos al río rápido vamos a darle también es condona pero va avanzando más rápido y te vale un poco si se siente más la corriente me atacaron esos chorros esto más divertido que lento eh digo tampoco está extremo así que tú digas que rápido sólo está ligeramente más rapidito entonces por eso está muy bien para chicos y para grandes un arco de agua pero mi amorcito ya se me soltó a dónde vas amorcito ahí pues es que como que yo peso mucho y no voy tan rápido miren y en todo el parque hay salvavidas así que uno está muy seguro oh díganle adiós a rafael vamos bebé empuja empuja vamos vamos dale 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 ándale y córrele tú si puedes ay bueno voy a tener que pedir ayuda acá del compañero salvavidas no pues si nos remolcaron está bien todo bien al 100 vámonos vámonos a seguirle miren no es tan hondo los ríos pero por si acaso para los que quieren hay chalecos para los pequeñines y para los grandes cines oigan ahorita está cosmo y wanda en el área de personajes vamos corriendo a ver si los alcanzamos no vamos a pedirles un deseo justo a tiempo justo a tiempo a ver chocala chocala con ella se nos está poniendo enfrente para la foto amigos miren por todos lados esos parecen como si fuera de de cultura maya pero pues con los personajes también padres no calitos cantitos oigan pues tanta nadada ya nos dio hambre aquí en el parque hay varios kioscos de comida a nosotros se nos antojó el de poke bowl nos servimos uno con atún y que atún salmón germinado espinaca pimiento los espárragos no sí y todo esto ya está incluido chéquense esto qué tal esta pirámide maya con pizza de la tortuga ninja otra cosa padre del parque es que hay diferentes puntos en donde uno puede escanear su pulsera y se toma una foto en automático miren uno más la pasa por aquí suena y espera la foto foto con la tortuga ninja pueden tomarse las que quieran al final las ven si les gustan se las llevan si no pues no pasa nada hay varios paquetes ya ustedes deciden cuál les conviene más amigos si les está gustando este vídeo no olviden suscribirse a nuestro canal y darle like eso nos ayuda muchísimo ya nos unimos a un juego de jenga amigos quién creen que gane se me hace que ruby va a tirar todo miren ella no es bebecita es mi bebesota no es tan para saberlo ni yo para contarlo pero ruby lo tumbó amigos qué pasó qué pasó a veces se gana a veces se pierde oigan en cuanto a guarderías hay dos una chiquita que está en el lobby y club nick esta es más grande y tiene todas las actividades el lugar está increíble miren aquí en los pubs para ver la televisión estas mesitas allá hay un escenario vamos a ver la cocina acá donde está ruby de hecho todos los días hay clases de cocina para los pequeñines qué tal este tobogán y la alberca de pelotas con que sí área de herramientas y trabajo qué tal vamos a serruchar y martillar oye nick los árboles son rosas o por qué está rosa en nick todo es posible bebé aquí pueden dejar a sus niños desde los 4 a los 12 años si tienen menos de 4 años tienen que estar acompañados de un adulto o pueden pagar un servicio de niñera yeah miren también hay cabañitas privadas estas tienen un costo adicional las más económicas andan en los 3 mil pesos y la que te incluye más cosas anda en los 12 mil la máscara incluye botella de champán langosta cortes de carne ustedes qué opinan amigos lo pagarían mejor vamos los camistro ya incluidos y hasta estos tienen a lenta n y una de las preguntas que más nos hicieron en redes hay day pass pues no hay acceso al hotel pero si hay de pas para el parque aunque no están hospedados pueden pagar la entrada al acuanita ¿Y qué es lo que incluye? El uso de todas las instalaciones, los kioscos de comida, también la barra libre, hay juguitos para niños y para adultos, el uso de camastros, toallas, lo que no está incluido es el uso de lockers, pero bueno, eso tampoco está incluido para nosotros huéspedes del hotel. Pero la verdad es que no se necesita, nosotros dejamos las cositas aquí en las sillas o los camastros y todo está seguro. Y lo padre es que también hay precios para nacionales y para locales, aquí les dejamos todos los precios de temporada alta, temporada baja y las edades de los niños. Ahora vamos a probar las hamburguesas, miren yo me pedí una good burger y un hot dog, pues vamos a ver qué tal. Oigan me regresé a echarle jitomate, cebolla y chilitos jalapeños al hot dog, no es lo mismo, no es lo mismo amigos, no sé cómo le hacen los que se comen el hot dog solo con la salchicha y katsu. Está bien bueno el pan y la salchicha, muy sabrosos. Ahora viene el turno de la hamburguesa. Amigos, no hemos encontrado cangreburgers, pero bueno, esto es una buena hamburguesa, vamos a ver. Oigan, en cuanto a la barra libre de acá, no hay cocteles de insignia como en el hotel, pero sí hay variedad. Miren, José ya se pidió su piña colada y yummy apple spreex. Saludcita, saludcita. Y otra cosa es que la barra no es premium como en el hotel, pero pues tampoco está tan mal. Por ejemplo, allá el tequila es 1800, aquí es hornitos. O tradicional. O tradicional. Oigan, hace bastante calor, así que me vine con boba esponja a comerme una nieve. ¿Qué te pareció la nieve, Bob? Muy rica, José. La de galleta María, muy recomendada. Miren, también uno puede hacer un slime particular que te caiga el moco verde directamente, pero ese tiene costo adicional. Y díganme, ¿cómo se sintió el slime? Más o menos. Más o menos. Perfecto, muchísimas gracias. Miren, aquí nos encontramos unos amiguitos del Paso, Texas. ¿Cómo se llaman? Abraham. Abraham y... Valentina. ¿Cómo se la están pasando? Bien. ¿Les está gustando, Nick? Sí. ¿Ya vieron a boba esponja? Sí. ¿Cuál es su personaje favorito? Arenita. Arenita y... Boba esponja. Boba esponja. Les mandamos muchos saludos. Pues ahora sí, vámonos a los toboganes. Toboganes, toboganes. Toboganes, toboganes, toboganes. Oigan, sí se ven grandes, ¿eh? Vamos a lanzar primero a Rubí. No manches. ¿Y te vas a animar a estos grandes? Sí, obvio, obvio, obvio. Ay, mamita, sí se ven. Sí se ven muy revueltos. Pues vamos a empezar de lo más tranquilo a lo más fuerte. Vámonos primero con los tapetes. Buena vista, ¿eh? Desde acá arriba, miren. Allá está el edificio de las habitaciones y allá se ve el mar. Creo que estoy lista. Oye, pero tienes que hacer el sonido de guerra de Boba esponja. Pues listos o no, allá vamos. Ahí viene Rubí, ahí viene Rubí, ahí viene Rubí. Escucha el gritillo. Ay, Dios, si este era el ligerito, no quiero saber los otros. Ay, mamita, sí tengo miedo, ¿eh? Tú puedes venir, tú puedes. Pero bueno, siempre el primero da miedo y ya después uno se divierte. Vamos a ver si es cierto. Quiero divertirme. Ahora va el turno de José. Vamos a darle, vamos a darle. Ey, 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 como Boba esponja. ¿Y qué tal? Dije, esta vez no voy a gritar, pero no, no se puede, amigos. Una partecita en donde se sienten. ¿Ya te quitaste el miedo? Vamos por el siguiente, vamos por el siguiente. Pues hora de los toboganes más altos. Y ya se la saben, José siempre aventándome primero. Soy la conejillo de indias. Vamos a ver qué tal. Es que tú eres la más valiente, bebé. Nerviosa, ya estamos en los extremos. Poquito, vamos por el amarillo. Una, dos, tres. Ay, Dios, ay, Dios. ¿Qué tal estuvo ese? Empezó tranquilo, pero terminó rapidito. Pero estuvo bien, estuvo bien. Hay que vencer los miedos, amigos. Venga, venga, así se puede. Venga, del amarillo. Nerviosos y miedosos, pero lo vamos a hacer. Échale, baby. Adiós. ¿Y ahora por qué no gritaste? Es que le di un trago de agua al principio por andar dudando. Apenas iba a gritar y fue que... No estuvo tan mal, eh, la verdad. Creo que estuvo más extremo el de los tapetitos. Comenten, amigos. ¿Alguien más ha tragado agua en un tobogán? Un traguito de agua para seguir. Hace bastante calor. Por refrescarnos. Miren, esta es la altura mínima para los tapetes y esta es para todos los demás toboganes grandes. Niños, si no miden más de eso, hay que comer más frutas y verduras y, pues, por mientras se pueden aventar de los toboganes de la casita de Bob Esponja. Pues ahora sí, llegó la atracción más temida, más popular y también más esperada, la cápsula. Ay, Diosito, santo. La momia, Rubí. Siento el corazón hasta acá. Vas, vas, lo tienes que hacer, bebé, lo tienes que hacer. No. Sí, sí. No, por favor. Bob Esponja quiere que lo hagas. Bueno, está bien, así sí. Oigan, aquí uno sí hace un chorro de ejercicio, eh, esto de subir y subir escaleras. Ay, está pesadito. Miren, desde acá arriba se ve la carretera que conecta a Playa del Carmen con Cancún. A ver si saludamos a algún seguidor. Adiós, adiós. Oigan, y aunque no lo crean, hay uno más, más extremo que la cápsula. Es este azul y es que es casi caída libre, o sea, desde abajo se ve vertical. Y lo que más asusta es que es abierto, o sea, no es cerrado. Así que vamos a ver qué tal. Estoy súper nerviosa. Dale, dale, baby. Tú puedes, tú puedes. Por todos los cobardes como yo, tú puedes. ¿No te vas a aventar? No creo, bebé, no. Ay, estoy nerviosa. Vámonos, sin pensarlo. Y pues ya se la saben, amigos, como en la mayoría de los toboganes, no se permite aventarse pues con GoPro, ni objetos, nada de arnés de pecho, nada. Tiene que ir uno libre. Por eso no nos hemos aventado juntos. Nos estamos turnando para grabarles toda la experiencia. Sin postar al servicio de la comunidad. Todo bien, todo bien. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, muchachos? Hasta se me cayó mi bandita del pelo. Me levantó todo el calzón. ¿Y fue muy extremo? Ay, sí. Ay, me quedé sin aire. Sí. Sí está fuerte, pero anímate, anímate, ándale. Sí, sí está padre. Está soportable. Después de que me dices que se te fue el aire todavía. No, no, no te creas. Estuvo leve, estuvo leve. Vámonos, José, del extremo. ¿Creen que grite? Venga, tú puedes, baby. Ay, ya escuché su grito. ¿Qué tal? Me dio unos buenos zangolotazos. Estuvo bien, estuvo bien. Nada, todos están bien, todos están muy bien. Solo porque Bob Esponja lo dijo, si no... Tú puedes, baby, tú puedes. Vamos a sentir cómo cae la poposilla. ¿Puedes, baby? Puedes, baby. Ay, pobrecito José. La verdad es que le mentí. Sí se siente bien feo. Pero si no le decía, no se iba a animar. Así que ni modo. Ahí viene José, ahí viene José. Ay, Diosito. ¿Cómo te fue, baby? Ay, estuvo bien fuerte. Horrible. Ay, ay, ay. Hola. Amigos, les voy a dar la queja. Según Rubí, se sentía más feo el azul. Por eso dije, bueno, vamos a animarnos a la cápsula. Al cabo, ya sentí el más feo. ¡No es cierto! ¡No es cierto! Vas a ver. La cápsula se siente horrible. Yo te no, no te ibas a animar. Horrible. Pero bueno, lo hiciste y estoy muy orgullosa de ti, baby. Sí. Bob Esponja también está muy orgulloso de ti. Sí. Ay, ay, ay. Ay, una coquita para el susto, amigos. Al lado de los kiosquitos de comida y estos dispensadores de refresco. Vencimos un tobogán más. La verdad es que te lanzas una vez y ya las demás, ya, ya casi no se sienten. Sí se sienten, pero ya no tanto. Ay, pues bueno, vamos a seguir lanzándonos para hacer más tomas para TikTok. Estos tres toboganes, amigos, son con dona. Hay dona individual o en pareja. Les recomendamos más en pareja. Están bien divertidos. De eso sí me aviento 25 mil veces. Vamos, vamos, vamos otra vez. Vamos, vamos. Amigos, ya van más de 30 veces que subimos estas escaleras, pero esto está muy cansado, pero sobre todo está muy divertido. Viene a José solo, solo, solo. ¡Viene José, viene José, viene José! ¿Cómo ven a José? Según él recomienda más en pareja, si ahí sí anda aventando mil veces solito. ¿Ya me vas a invitar? Vamos, 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 vamos. Saliste como cohete, bebé. Oye, yo pensé que las donas iban a estar más tranqui. No, hombre, están bien extremas, también. Están bien divertidas, están bien divertidas. Pero sí, o sea, yo me fui súper rápido. No sé, como que la dona te hace más ligerito. No sé, me puse rapidísimo. Ahora nos venimos a la alberca de olas. Está chiquita, pero sí tiene olas, ¿eh? Pues obvio que tiene olas, es de olas. Pues luego hay unas albercas de olas que no tienen olas. Esta sí tiene olas. Vean esa pelotota cómo se mueve, amigos. Vean, 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 vean. Qué divertido. Esa boya es realmente la que ocasiona las olas. José es el más divertido. Ahí viene la ola, la ola, la ola. Salto, 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 salto. ¿Ya? ¿Suficiente agua? Ya me cansé. Venga, tú puedes. No te sueltes, no te sueltes. ¿En dónde te dio un calambre? La pierna, la pierna. A tu alambre. Te dio un calambre. Pero todo bien, no pasa nada. A darle. ¡Que no se queda aquí! ¡Aviéntalo, aviéntalo! ¡De reversa! ¡Vamos, vamos! ¡Aviéntalo, aviéntalo! Miren, esta parte, la pared de escalada con caída al agua es lo más hondo aquí del parque. Dos setenta y ocho. ¿Vamos a intentarlo o qué? ¿Vas, nena, vas? No, hombre. Bueno, José, ¿sí se animó? Venga, baby, tú puedes. ¡Ay, qué fuerte! ¿Qué dicen, amigos? ¿Sí lo va a lograr? Yo digo que sí. Mañana viene adolorido. Tú puedes, baby. Aquí no hay campanita de tin, 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 tin. Por poquito, amigos, por poquito. Oigan, y otra diferencia con las albercas allá del hotel es que acá sí se siente más calientito el agua. Están climatizadas las albercas. O no sé si estén climatizadas, pero allá se siente frío, aquí se siente más a gusto. Oigan, amigos, y ahorita se nos acercó una señora para preguntarnos si recomendamos el hotel solo para parejas. Nos vio que estábamos divirtiéndonos mucho y nos preguntó si no nos sentíamos raro entre tantas familias con niños. La verdad es que la estamos pasando increíble. Sobre todo, José, que es súper fanático de Nickelodeon. Y yo, que me encanta el agua, los toboganes, la adrenalina también. O sea, padrísimo. Eso sí, tenemos que recalcarles que el hotel está 100% enfocado a los niños. No hay ni un solo espacio para adultos. Entonces, pues si son fans de Nickelodeon y pues les gusta todo esto del parque acuático, pues sí se lo recomendamos. Si no les gusta esto, la verdad es que no tiene caso que paguen tanto dinero por el hotel. Siempre hay otras opciones que pues ahora sí que se encajan a sus necesidades y a sus gustos. Miren nada más que tenemos por aquí esta invención tecnológica. Nunca habíamos visto una de estas, ¿eh? Es para quienes usan sillas de ruedas, pues se puedan meter a la alberca. ¡Qué bonito! Creo que debería de haber en todos los lugares. Aquí trepan a la persona y luego el brazo. Se mueve y se sumerge en la alberquita. Y ya, para disfrutar. En general, casi todas las instalaciones del hotel, no todo al 100%, pero la gran mayoría está adaptado para sillas de ruedas y carriolas. Oigan amigos, y adicional a los kioscos, aquí adentro del parque hay otro restaurante. Se llama Nick Bistro. Solamente que este es exclusivo para huéspedes. Este no aplica para el day pass. Es comida buffet, hay un poquito de todo y pues venimos a ver qué tal. Miren, yo me serví un taco de pastor, uno de bistec, una empanadita, coliflor, ostiones, ravioli y chicharrón. Y yo me pedí pasta, ensalada y un chayote relleno de chorizo. Nunca había probado esto. Vamos a ver qué tal este chayotito relleno de chorizo. Qué rico está, eh. Ahora sí que para hacer a los niños comer verduras. Qué buena idea. Todo está muy rico, vean. Hasta las ostiones. Chequen, eh. Qué tal mi nieve slime. En realidad es de vainilla y hasta le puse nuez. Pero está bastante llamativa para los chiquillos. Miren amigos, el slime es el líquido verde muy representativo de Nick. Y aquí lo van a ver en todas partes, hasta en las bebidas. De hecho, la bebida justamente es el slime. Es para niños, no tiene alcohol. Ya si los adultos quieren, pues le pueden echar piquete. Miren, aquí nos recomendaron el tequila habanero. Vean, preparación secreta de la casa. Pues vamos a probarlo. A ver bebé, te traje esta bebida especial. Pruébala, a ver qué tal. Pruébala, pruébala. Eh, ¿no te gustó? Más o menos no. Ah, pica. Siento que me quemo aquí todo. Ah, hijo de su. Está bien picoso el invento de la casa, amigos. ¿Qué es? Es tequila habanero. Con razón. Pero es un menjurje de la casa. Ay, ya, ya, ya. Ya no lo prepararon en margarita. Ah, qué diferencia. No, así sí está muy bueno. Pero no pasaba muy fuerte. No, sí, me caló toda la garganta. Pero así está más ligerito y está muy bueno. Miren, y este otro es de canela. Canela con manzana, ¿verdad? Sí. Tequila, canela, manzana. Muy bien, aquí no bando. Uy, miren, tequila sour con el de canela, manzana. Queda muy bien, ¿eh? Ay, hijo de su. Nos quieren poner bien cucarachos, amigos. Oigan, amigos, y ahí les va el chismecito. Acabamos de cumplir dos años con nuestra agencia de viajes. Es por eso que vamos a regalar dos noches para que vengan a Hotel Nickelodeon. Lo único que tienen que hacer para participar es que se suscriban al canal y dejarnos un comentario bonito. Vamos a elegir varios finalistas de todas nuestras redes sociales y al final vamos a hacer un sorteo para elegir al ganador. Como ven, es súper sencillo, así que vayan a participar. Y mucha suerte a todos. Aquí les dejamos las bases completas del concurso para que la chequen. Pueden participar en varias redes sociales, amigos. Participen, participen, participen. Y de verdad que les queremos agradecer por confiar en nosotros, por confiar en nuestra agencia de viajes. Al final de cuentas, nuestro objetivo principal es que ustedes tengan las mejores vacaciones posibles. Que se la pasen increíble, fantástico. Que disfruten de Riviera Maya. Y de Los Cabos. De hecho, para los que ya han sido clientes nuestros, también les tenemos otro concurso, otro regalo. Así que también participen, amigos. Registren sus cupones de compra. Amigos, pues hoy nos venimos a cenar a Good Burger. Buena hamburguesa. ¿Alguien la reconoce? ¿Alguien sabe de qué programa es? Este restaurante es del programa Kenaniquel. Y la especialidad de aquí son las hamburguesas. Ya nos pedimos por aquí un sampler de hamburguesas, un carpaccio de salmón y un mac and cheese con langosta. Pues provechito, amigos. También buenas las hamburguesitas. Uy, 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 uy. Confirmo, amigos. Están deliciosas, ¿eh? Y vean a Rubí. Le encantó el mac and cheese con langosta. No me está dejando ni probarlo. Sí, la verdad es que todo está delicioso, ¿eh? Amigos, y qué buena temporada para venir. Qué Navidad. Porque aparte de lo bonito del hotel, ya están todos los adornos. Miren nada más qué chulada de arbolito de Navidad. Queremos uno de estos de nuestra casa. Todos los personajes navideños. Dora, Patricio, está increíble. Está bien bonito, amigos. Hasta la piña, ¿eh? Hasta la piña ya está llena de foquitos. Qué bonita está. Oigan, acá vamos a ir a un show. El más recomendado de todos. El favorito de los niños. El Orange Carpet. Y es que es el momento en el que más personajes de Nick salen al mismo tiempo. Se ponen a hacer pasitos de baile. Le invitan a la gente a bailar. No, 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 no. Se prendió el cerro, amigos. Se prendió. Todos los niños estaban a baile y baile. De verdad que nos sorprendimos de toda la actitud y todo el ambiente y toda la felicidad de los niños brincando y brincando y contentillos con todos los personajes. Está bien, bien padre. Si ven Orange Carpet dentro del programa, vayan con sus chamaquillos. En general, todos los eventos están enfocados en los niños. Ahorita, por ejemplo, sí había bebidas alcohólicas para los adultos, pero nunca se pierde esa esencia, ese ambiente familiar. Y definitivamente el staff sabe cómo ambientar a los niños. De verdad que estamos sorprendidos, nunca habíamos visto tantos niños participar en una dinámica de un hotel. Y por si todavía no se terminan de cansar los chamacos, nos venimos a otra fiesta adentro del bar. ¿Y qué creen que pasó? Apenas entraron los bailarines. Sí, amigos, se levantaron a bailar. La verdad es que no importa la edad, ya sean chicos, viejitos, grandes o medianos, el ambiente se contagia y pues uno termina ahí también entrándole al bailongo. Como ven, rubia echándose la macarena. ¿Cansadita? Ya. Qué bueno que no haya antro, ¿eh? De esos días que agradeces que la noche se acaba temprano. Buenos días, alegría. Amigos, hoy José no se quiso meter a la alberquita conmigo porque está muy fría. Yo siempre le digo que sin miedo al éxito. Pero pues bueno, yo ya me hice un cafecito y ahí les va un 360 de la alberquita aquí, miren. Guau, de verdad, qué relajante despertar y escuchar el sonido del mar. Escuchen. Y José viendo caricaturas. Bebé, te estás perdiendo de escuchar el mar y de ver el amanecer. Ese lo tienes en la casa. Vente, vente, vamos a ver el amanecer. Miren, de las habitaciones hasta el parque, la verdad sí es un buen tramo, hasta allá está. Por eso, por eso lo de los camioncitos, los autobuses. Digo, se lo pueden echar caminando, pero sí es un tramo. Bienvenidos a La Espátula, el restaurante de Bob Esponja. Amigos, pues el día de hoy nos venimos a desayunar a La Espátula. La espátula es con lo que cocina Bob Esponja, entonces estamos en la cocina de Bob Esponja. Es un buffet internacional, hay de todo un poquito. Miren, yo me pedí pollo, papas, chilaquiles, un tamal, camote, tocino, que ya me acabé. Y yo me preparé un vejil de salmón. Ya saben que me encantan y nunca hay pierde. ¿Qué tal te quedó? ¿Qué tal te quedó? Se te antojó, ¿verdad? Pero me quedó bien bueno. Y para tomar una mimosa, vino espumoso con juguito de naranja. Salud, bebés. Salud. Las mimosas sí se valen tempranito, amigos. Estamos de vacaciones, aquí todo se vale. Este capítulo está muy bueno, amigos. Cuando Bob Esponja le gana a Poseidón cocinando. ¿Vive en una piña debajo del mar? Bob Esponja. ¿Su cuerpo absorbe sin estallar? Bob Esponja. ¡Wow! Esto está increíble. Ya nos trajeron varios postres, amigos. Miren, es Bob Esponja y su manita con la espátula. Y una malteada de vainilla. Se supone que esto es para niños, pero hay que probar de todo, hay que probar de todo. A falta de chamacos, aquí andamos probando, amigos. Mi niñote, mi niñote. Miren, estas mesas en donde estamos nosotros se llaman Mesas TV porque hay una televisión. Tienen un costo adicional, cuestan $30 dólares. Pero la ventaja es que tienes una televisión. Dos, si hay mucha gente, te pasan directamente, te pasan luego, luego. Y tres, te preparan las mimosas aquí mismo. Pero lo que se incluye en cuanto a alimentos y bebidas es exactamente lo mismo que todas las demás mesas, amigos. Pasamos a la playa, aunque no esté tan bonita. De todos modos, eso no le quita lo divertido. Vamos a echarnos un chapuzón. Y miren nomás aquí, ¿quién nos anda viendo? Patricio se está soleando la barriga. ¿Qué onda, Patricio? Patricio anda cuidando al salvavidas de la playa. Eh, porque vean. Pusieron como una barrera de mangles, entonces hay que subir las escaleras para llegar al mar. Oh por Dios, nos tocó un poquito de sargazo. Pero no se preocupen, con esto sí se puede meter a nadar. Pues bueno, para que no digan que venimos a la playa y no nos metimos al mar, ya venimos a meter los piecitos. Y una ventaja de la estructura que pusieron es que rompe un poquito las olas. ¡Viene, viene, viene! Y la pregunta obligatoria, ¿cuándo es la mejor temporada para venir? La realidad de las cosas es que todo el año hace un clima muy, muy rico, muy agradable. Pero nosotros en lo personal preferimos venir de noviembre a marzo, que es cuando menos sargazo hay. Por estadística, en verano, que es cuando hace más calor, es cuando llega más sargazo. Qué bueno, con la naturaleza ya ni se sabe. Ahora sí que les diríamos, ¿cuándo es bueno venir? Cuando les den vacaciones. Aprovechen sus vacaciones, esa es la mejor temporada para venir. Miren, sí hay camastros, pero en la media hora que llegamos por aquí, pues no ha venido nadie como a servicio de bebidas. Entonces, chido los camastros, pero me faltaron mis juguitos. Lo que sí hay es personal limpiando el sargazo. Pero bueno, vámonos para otro lado. ¿Por qué caminas así, baby? Amigos, déjenme, les enseño la chancla de José. Justamente se le rompió y no trae otra. Anda medio cojeando. Pero, híjole, la verdad es que comprar unas aquí sí sale cariñoso. Sí me dio codo, sí me dio codo. Ni modo, bebé. Síguele cojeando. Ay, qué mala soy, ¿verdad? Miren, este de por acá es el último restaurante que nos falta por mostrarles. Se llama Jack. Solamente lo abren una vez a la semana para la cena. No nos tocó, así que se las debemos, amigos. Pretexto para volver. Oigan, y que también nos toca el Mundial y Partido de México. Ya se armó el pachangón aquí en el bar de lobby. Pusieron en las pantallas el partido. Ya nos trajeron botanita, los juguitos. Y ahora sí, pues apoyaron a la selección con México. 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 Oigan, y ahora sí se llenó, ¿eh? Porque normalmente a esta hora está medio vacío, ¿eh? Y ahorita que es Partido de México, está lleno hasta la última mesa del rincón. Saludcito, saludcito, mi amorcito. Saludcita, México. México. ¡Adiós! Bien, por aquí ya nos topamos un carrito en honor a Thanksgiving, Día de Acción de Gracias. Están preparando cocteles. Ya nos pedimos uno, amigos. Vamos a ver qué tal. Wow, estuvo buenísimo, ¿eh? Ahorita ya nos vamos a nuestra habitación a cambiarnos porque justamente va a haber una cena especial por Día de Gracias. Vamos a abrir con Bob Esponja. Eso. Nos encanta que la llave sea la pulsera. Miren, este no se los había enseñado. Es un cuadro de roco. De hecho, nos acaban de decir que todos estos storyboards son originales de cuando se hacía la caricatura hace 30 años. Y por acá tenemos nuestras batitas. Están bien padres. Y las pantuflas. Con la carita de Bob Esponja y Patricio. Están súper suavecitas. Y por cierto, ya también probamos la cama individual. La que se baja. ¿Y qué creen? También está bien, bien cómoda. Miren quién vino de chinche. ¿Me invitas? Esto es bien cómodo. Miren, por acá hay otro puestecito. Ahora hay Condesa Jean. Gracias. Están bien bonitos, miren. Saludcita. Saludcita. Oigan, y pues aquí en el hotel hay eventos especiales durante días festivos. Por ejemplo, el Día de la Independencia, Día de Muertos, Navidad, Año Nuevo e incluso Thanksgiving. Resulta que hoy es Día de Acción de Gracias, amigos. Nosotros nunca lo habíamos celebrado porque es más una celebración de Estados Unidos. Pero a donde fueres, haz lo que vieres. Así que nos venimos aquí a la espátula porque hay una cena especial. Normalmente la espátula no la abren de noche. Entonces, pues quisimos ver a ver qué tal la decoración y la comida. La verdad es que todo se ve espectacular y la comida, uh, la, la, todo se nos antojó. Aparte donaron padrísimo con la temática de otoño, calabazas. Y como llegamos temprano, todavía nos tocó ver el pavo. Entero. Enterito. José lo estrenó. Ya estrenaste el pavo. La lita, ¿eh? Miren, por acá tenemos pavo y relleno, cordero, chorri, picaña, paella, langostino. No, hombre, mangar que nos vamos a dar. Y yo me pedí picaña, pavo, hongos y elote. Provechito, amigos. ¿Y qué tal estuvo? La picaña, uh, qué delicia. Segunda ronda, amigos. Me pedí unas papitas. Esta está gratinada con trufa. Este es camote con malvaviscos. ¡Qué loca! Y este es pavo relleno. Vamos a ver qué tal. Así deberían de ser todas tus porciones. Chiquito, poquito de cada uno. Qué rico está, amigos. Todo está muy, muy sabroso. El camote con malvavisco sorprendió, ¿eh? Sorprendió bastante. ¿Pero cómo es? ¿Dulce o salado? Es dulce, es dulce, es dulce, es dulce, es dulce. Está bien bueno. Última ronda porque no había visto. Miren, hay almejas, mejillones y este se llama, ya no me acuerdo cómo se llama. Y Rubí se sirvió carnes frías. ¡Ulala! Quesos y carnes frías. Y de postre, amigos, me pedí una crepa de cajeta. Como había chocolate bocadín y aparte glorias, pues se lo puse de topping. Está bien, bien bueno. Es una bomba de azúcar, pero... ¡Qué delicia! Ay, por si se preguntan de dónde vienen esos kilitos de más. De pura felicidad, de pura felicidad. Oigan, pues ya nos venimos a hacer digestión. Nos venimos por un carajillo aquí al bar fondo de bikini. Este bar que está en el edificio donde están las habitaciones, lo cierran a las 11 de la noche. Una hora antes que el bar que está en el lobby. Pues bueno, hay que aprovechar antes de que cierren. ¡Haz salud, amigos! Oigan, déjenme les cuento que ahorita se acercó una niña y me preguntó que dónde estaba el baño. Ya es la segunda vez que me confunden con esta camisa. ¿A poco sí parece un uniforme? ¿Está bien padre? Miren nomás, hielo bien marcadito, bien cuadradito. Cuánto elegancia lo de Francia. Miren, miren, y aquí el bueno para las bebidas es Wilbert. Nos prepara unos carajillos especiales. Su receta secreta, amigos. ¿Qué tal? Con todo y canelita. ¡Mmm, qué rico huele! Pues provechito, digo, saludcita, saludcita. Ahora nos venimos al teatro, vamos a ver un show de magia, vénganse. VIP, un VIP, un VIP. ¡Vamos a ir a un servicio! ¡Selviz! ¡Otra! 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 Buenos días, Alegría. Amigos, la ventaja de tener vista al mar en todas las habitaciones es que te puedes levantar y justamente en tu ventanita puedes ver el amanecer. Vean nada más qué chulada. Para desayunar pedimos servicio a la habitación. Este es 24 horas y ya está incluido. Por aquí tenemos frutita con... ¿Y el yogur? ¿Dónde está el yogur? Ah, ¿y con yogur? Acá hay un panecito con aguacate, tocino y papa hash brown. Y pan francés. Provechito, provechito. Ah, bueno, y jugo de naranja y jugo verde. Y para el pan francés esto se hace así, miren. Mucha miel, eh, eh, eh. Y luego se hace así. ¿Aprobado el room service? Aprobado, súper esponjocito el pan francés. Con un trocito de tocino, por eso pedimos una orden de tocino. Dulce salado. Vamos a ver qué tal el toast de aguacate con un huevito. Qué rico, se ve muy bien, ¿eh? Provechito, amigos. También está muy rico, solo que está chiquito. Si son de buen comer, pídanse dos. Y otra cosa padre es que en las televisiones hay canales para niños, tanto en inglés como en español, porque luego hay unos hoteles en donde solo hay canales en inglés. Miren, Nickelodeon en español. Y Nickelodeon en inglés. Amigos, pues bienvenidos a la suite de las Tortugas Ninja. Es una de las cuatro habitaciones que sí es diferente al resto de los cuartos en el hotel y pues está totalmente decorado de las Tortugas Ninja. Miren, los cojincitos están bien bonitos. Por allá arriba tenemos a las Tortugas. Todos esos tubos es porque las Tortugas en realidad viven dentro de la alcantarilla. Entonces todo está totalmente, pues, acondicionado a la caricatura. José ya agarró la maquinita. Por acá tenemos a Miguel Ángel camuflajeado dentro de una lámpara. ¿Qué tal este silloncito de caparazón de Tortuga, eh? Se ve cómodo. A ver, a ver, nena. ¿Qué tal está? ¿Qué tal está? Por este lado tenemos uno de los cuartos para los niños. También está bien padre. Y miren, hasta ese bote está personalizado con una patada de las Tortugas Ninja. ¿Y qué tal la vista? Esta es la sillita con las patinetas de las Tortugas. Por acá el otro cuarto con también una vista muy padre. Este de por acá es el cuarto principal y su baño, justo como el nuestro. Y digamos que tiene un poco menos de decoración, pero de todos modos sí tiene los detalles. Está bonito, ¿no? Seguimos acá afuerita la terraza y está también muy padre porque hay como una guarida secreta. Miren, en la entrada seguimos con los detalles, las armas de las Tortugas Ninja. Entrando luego, luego por aquí hay fotos. Por acá hay más referencias a la caricatura. En sí es como una salita porque hay estos cojincitos y hasta una televisión. Y miren, ¿qué tal la ventanita y su vista? Miren, este es el maestro y papá de las Tortugas Ninja, Splinter. Una rata. Y otra cosa padre de estas habitaciones especiales, amigos, es que la alberquita sí es totalmente privada. No como la nuestra, que tenemos que compartirla con los vecinos. ¿Qué opinan, amigos? ¿Qué les parece? ¿Vamos a ver la de Bob Esponja o qué? ¡Sí, sí! Y esta es la suite de la piña, la casa de Bob Esponja. También está completamente llena de detalles, referencias, decoraciones de Bob Esponja. La sala está súper bonito. Miren aquí la silla, el sillón es de una piña. Las habitaciones también están muy, muy padres. La decoración. Ese cojín de Gary está increíble. Acá tenemos la carita de Bob Esponja en luz neón. Los burós, todo, 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 todo. La verdad es que está súper bonito. Esta es la otra habitación de los niños. Está llena de imágenes, dibujos, borradores de las caricaturas. ¡Wow! ¿Qué tal estos tapetitos de Bob Esponja en la habitación principal? Que también está muy bonita. Vénganse, esta es mi parte favorita. La piña casita que está aquí en la terraza. Pues, bienvenidos. Esta sí es la casa de Bob Esponja. Totalmente idéntica como es en la caricatura. Para los que son fans de Bob Esponja, así como yo, emocionense porque los detalles están ¡Wow! Mira, Gary nos está diciendo algo. ¿Qué pasó, Gary? ¿Tienes hambre? Dijo que sí. Está increíble. ¡Qué cuadrísimo! Todos los detalles, ¿no? Miren, esta es la caracola mágica. Hay que pedirle, preguntarle a la caracola mágica. Ese es el dólar, ese es el dólar del viral. Pintamos toda la casa, sin dejar una sola... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Oigan, pues, la suite de las Tortugas Ninja y de Bob Esponja están increíbles. Todos quisiéramos quedarnos ahí. Pero la realidad de las cosas es que están carísimas. Cuestan 180 mil pesos por noche. Y estaría padrísimo que, por ejemplo, pusieran una casita de Bob Esponja abierta a todo el público para que todos tengan la oportunidad de emocionarse así como nosotros. Nosotros tenemos acceso porque somos agencia de viajes, pero normalmente, pues, la gente no puede acceder a esos lugares. Oigan, y en total hay tres tiendas. Una en el lobby, una en las habitaciones y otra en el parque. Vamos a ver qué vemos por aquí. Miren, y aquí mismo uno puede checar todas sus fotos y, pues, ya se decide por el paquete que más les guste. Pues nosotros las vamos a comprar todas. Ándale, llévate unas chaclas para reemplazar las que se te rompieron. Oigan, la verdad es que todo está padrísimo. Quisiera, quisiera llevarme un chorro de cosas, pero no está nada barato. Sí está algo cariñosito. Miren, vamos a ver algunos precios. Las pantuflas reptar de lo que sea, mil quinientos pesos. Traje de baño, tres mil seiscientos. Los flotis para los niños, mil pesos. No se les vayan a olvidar, ¿eh? Sudadera, tres mil doscientos. Sudadera de reptar, mil ochocientos cincuenta. Esta tiene descuento. Miren, esta camisa está bien padre. Fue de mis favoritas, cuatro mil setecientos pesos. Ahorita no, joven. Ahí para la próxima. Chamarra Nick, cinco mil quinientos. Vaso de bobo esponja, mil ciento setenta y nueve. Estos estambaras, ¿eh? Cuatrocientos cincuenta y siete pesos. Tarro de reptar, seiscientos veinte. Pantuflas de reptar, mil quinientos. Mochila de bobo esponja, tres mil. Hey Arnold, mil pesos. Vaso de Patricio, cuatrocientos. Traje de baño para niño de Don Cangrejo, mil trescientos. Peluche de Carlitos, mil quinientos. ¿Cómo ven los precios? ¿Ustedes qué opinan? Son precios normales a lo mejor y eso cuestan por tener la marca Nick o si están un poquito elevados. Como recomendación, ahorita nos encontramos a una señora con varios hijos y nos dice que ella antes de llegar compró objetos de Nickelodeon. Ahora sí que para que los niños ya no le pidan tantas cosas aquí. Es un buen tip. Según él se midió la L para ver si era L, pero no. Eres XL, bebé. Pues un tamal reptar. Pero obviamente lo que no podía faltar es el imancito de recuerdo. Miren, la pizza de las tortugas ninja. Amigos, pues ya dejamos la habitación. El check out es a las once de la mañana, pero uno puede seguir usando las instalaciones hasta las cinco de la tarde. Solamente las del hotel, las del parque a partir de las once ya no las puede utilizar uno. Ahí. Y pues nos venimos a tomar las últimas fotitos ahí con Patricio. ¿Lista la cámara, baby? Lista. Vente. Y para los que quieran transporte al aeropuerto, les recomendamos que lo reserven un día antes y los llevan directito y sin escala. Recuerden que también ya está incluido. Uy, apenas que hoy iba a haber noche mexicana, amigos. Ni modo, pues bueno. Ya díganle a Dios, será para otra ocasión. Amigos, pues ya casi va siendo hora de irnos. Y estamos utilizando por últimos momentos las instalaciones. Ya saben que a nosotros nos gusta exprimir al máximo nuestros pesitos gastados y aprovechar las instalaciones hasta el último minuto. Y la pregunta del millón, ¿vale o no vale la pena lo que cuesta Hotel Nickelodeon? Vámonos por partes. En cuanto a alimentos y bebidas, la verdad es que la comida estuvo deliciosa en todos los restaurantes, también en el room service. Se nota que los ingredientes son de muy buena calidad y todo muy fresco. Las bebidas también son premium, pero únicamente en el hotel, en el parque, es Barra Nacional. Ahí sí nos quedaron a deber. En cuanto a instalaciones, pues, ¿qué les puedo decir, amigos? Ustedes ya lo vieron, todo está increíble, está súper bonito. Hay detalles por todos lados. Las referencias de los personajes, asombrosas. Si uno como adulto se emociona, imagínense los niños cuando ven al Bob Esponja, al Patricio, en la pared, luego el personaje, en los platillos. Instalaciones 10 de 10 se lucieron. Ahora sí que es la razón principal por la cual todos queremos venir a este hotel. En cuanto al servicio al huésped, nos pareció excelente. En todos los lugares nos trataron súper bien. El personal es muy amable. Sí hay mayoría de extranjeros, pero también nos encantó ver que hay muchos latinoamericanos. Y la verdad es que no sentimos diferencia por ser mexicanos o latinoamericanos. Eso nos pareció muy, muy bien. Algo que sí tenemos que advertirles es que en todos lados hay algo con costo adicional VIP. Que si vas a desayunar, la mesita con televisión, que cuesta más. Que si vas al teatro o a algún show nocturno, la mesa de enfrente VIP también te cuesta. Que si el desayuno con personajes, que de hecho fue una de las cosas que más nos gustó dentro del hotel, también tiene un costo adicional. Y la realidad es que pues sí está carito. Si quieren alguna de estas experiencias, pues la verdad es que sí hay que desembolsar otra buena lanita. Y ni se diga la tiendita. Yo quería una camisa y cuatro mil pesos, doscientos dólares. ¡Hijo de eso! A ver, entonces ¿vale o no vale la pena? Nosotros sí lo recomendamos para una ocasión muy especial. Sobre todo si traen niños, aquí son los más felices. Nosotros nos divertimos mucho siendo adultos. Aunque no traigamos niños, a mí me encantó ver a José. De verdad, feliz de la vida. Siento que volvió a su infancia. Así que sí, sí lo recomendamos, sobre todo para familias. Eso sí, pues no esperen ponerse la mega fiesta en este hotel o tener momentos románticos. Ahora sí que hay niños gritando, corriendo, por donde sea. Hay diversión por doquier. Pues bueno amigos, aquí nos despedimos. Esperamos que se hayan divertido tanto como nosotros. Que este video les sea muy útil. Anímense a venir. La verdad es que sí, está muy padre. Pues bueno, les mandamos muchos besos, abrazos y caricias. Ya saben que los queremos. Nos vemos en la siguiente aventura. Adiós. Adiós. F es la familia donde haces cosas juntos. U es la unión tú y yo. Aquí en el mar azul.